buenos días del campo la que tengo aquí hoy viene una amiguita aquí ya estamos de cachondeo vosotros creéis que siempre hace un vídeo digo voy a hacer un vídeo de cómo hacemos las migas extremeñas porque tanto es peña que hagamos migas pero no me dejan no me dejan porque digo voy a hacer un vídeo ya que hago migas porque como ya lo hacemos muy poco pues digo voy a hacer las migas y hago un vídeo haciéndola digo apartaros todo y todo ahí esto no es serio está detrás con la risa pero bueno voy a hacer lo que pueda yo voy a explicar os voy a explicar el pan le di a la que compremos un par resulta que se ha puesto muy duro este pan tiene que estar sentado pero no como una piedra de total una piedra pero bueno la técnica la voy a decir como es pero vamos que hemos comprado trapa cada pica acobado capa clave a que la compramos hecha que no nos enredamos tanto que estamos aburridos yo no tengo paciencia para esto veis mira la encarga en una manera y no las traen hechas y no hace falta de hacerse aquí pero bueno voy a decir la técnica de los pastores si veis a mi padre si toda la lumbre cuando éramos todos chicos allí alrededor de la lumbre casi siempre los viernes casi siempre los viernes porque los sábados desayunamos migas los días de diario nos levantamos el café la galleta y cada uno uno al colegio y mi padre se había trabajado cuando nos levantábamos pero bueno nosotros los viernes yo tengo un recuerdo de sentarnos todos a la lumbre con el cuchillino que los nuestros ni cortaban ni nada pero mi padre que tenía una cuchilla que cortaba la técnica era cortar si le veía ese hombre eso era un cirujano es yo que no claro esa gente que se crió cuando no había tele y podrían hacían las cosas más despacio y mejor hecha nosotros nosotros no tenemos tiempo pero veis la técnica de cuadrino la amiga una cosa que en cada zona en cada zona se hace de su manera y tienen sus cosas y tiene su no sé y luego dentro de cada zona en cada pueblo se le echa una cosa a lo mejor y dentro de cada pueblo hay casas que se echa una cosa y bueno la amiga de una cosa que es una comida de aprovechamiento luego cuadritos pastelado esto si veía mi padre de precisión y luego empezaba el tío cuando estaba el pan más de otra manera más correos más asentado pero no tan duro empezaba así van saliendo cuadrino pero todo igual es igual a mí no me sale porque lo intento pero no me pero bueno ya sabéis la técnica no con lo importante las vigas es lo que le echa ahora otra cosa que voy a decir las migas de pastores no supongo yo que no como ésta que ya tendría un cachillo de tocino para refreír pan y vamos funcionando los tíos no esto es de luego esto ya es categoría pero bueno ya habéis visto esto no pues ya no ya no hago más a ver voy a hacer ya otra vuelta porque ya que me he puesto cuadrino para un lado para que digo compremos papas de mi cara que espero para comprar un pan que como ha venido el tiempo que no la hemos hecho pues ha puesto madrugura piedra y como está el tiempo que están los cazadores para ir dando tiros pues si no ya de caza si hoy será el día de caza ya veis la técnica de hace cuadrino 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 pero para que está durísimo ella aplicado bueno vamos a poner a hacer las migas bueno pues ya estamos aquí liados con el caldero veis las migas en el caldero no hay otra otra iba a hacer lumbre hoy hacer lo más bonito y más curioso pero es que hace mucho aire y allí en el de las piedras que hago lumbre una humanera digo déjate en paz de humanera que me he puesto guapo bueno pues vamos a empezar el mandirito estamos preparados juega ajo se torna un poquito la voz a poder hacer aquello grababa siempre estoy aquí liado al productor es muy cocinilla pues con el cocinilla hago las paredes yo hago las migas yo aquí con la amiga el carnet de cámara y ya que no que la aceta que la de siempre en casa ya pero empecé yo te acuerdas que siempre lo hacía yo que ya no a ver que no se quema el ajo es el lado que se quema el ajo luego sabemos amargoso no le hemos echado sal ni nada para que te haya un poco de sal es cuando lo ha estado ahora este la paceta esto son migas de burme esto es rico esto es rico es y encima ayudante el torillo veis bueno sí 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 ya verás se refrie todo tampoco está porque no hemos hablado de la paseta tenemos un fallo tenemos un fallo que no tenemos la ristra de pimiento los pimientos de secos que se enrita por siempre el hecho yo a las migas o uno depende la cantidad que vaya más de pero pero es que no tengo aquí donde está de mi madre siempre guarda y me lo sé que hay allí y no lo traigo ha dicho este amiguete que también lo tiene que lo podría haber dicho pero bueno no pasa nada que vamos a echar pimentón de la vela siempre sabes luego ya cuando usted cuando usted esto ya a punto ya refrito echamos un poquitín en el misterio es al echar el pimentón lo retira le deja que se refiere un poquillo ya sin fuego y de hecho agua para que no se queme que luego da mucha buena marquete y se quema el pimentón es lo único pero hemos estado aquí sacramento como para una tropa es una vez que somos una tropa se pone el caldero templado tengo que ver para que controla el tiempo ahora mientras se fría esto cortamos un poco porque si no vamos a hacer un vídeo aquí bueno pues lo voy a faltar un poco para echar pimentón para que no se queme porque el pimiento quemado es lo que me una cucharilla de café para que atrae una cuchara que yo no controlo bueno somos muchos y vamos a echar mucha así que estamos no vemos que se cae y y y y y y ya está ponemos un poco de agua también está muy húmedo el pan de las migas esto lo más difícil porque si te pasan luego quedan muy blandas muchas veces dejamos que cuesta un poco mamá puede estar más agua pero es que todo depende también lo que tenga el pan que luego se queda muy blanda y nos cuesta mucho hacerla un poco no cabe el caldero de todas las patas por eso no está ni bien se ve un poquillo más de caldo porque yo creo que es mucha mucha mía si pasamos con el agua siempre podemos luego hay veces que si se queda muy blanda para que se suelte y se vaya refiriendo el pan echamos un poquillo de pan rallado para que se suelte antes porque luego el caso es que esto está húmedo se pega mucho y darle mucha vuelta y moverla ya bueno pues esto está ya lo hemos probado está bueno de sal está todo el guiso ya nos queda otra que echar mica que sistema el sistema más bueno ya viene está vamos a meterla aquí está la hora de la otra bolsa echamos las que nos parecen vamos a ver a ver porque está bien ahora la tenemos que haber soltado en un caldero en un como algo de otra vez hemos sido algo húmeda no es que venimos a apretar otras veces la he hecho yo en un baño y la suelto yo creo que nos falta más yo creo que no que con una bolsa la tenemos que haber soltado antes de echarla aquí hoy con la prisa del vídeo y todo aquí todo a cañón lo que no controlamos aquí Madre mía como huele Bueno pues ¿Veis? Ahora es mover Esto se pega mucho Se enseguida se quema Y luego se va a quemar Hay que tener Moverle y moverle Y ya está Movimiento de muñeca ¿No hay otra? Fuego lento Y darle hasta que Se vaya refiriendo el pan Con la cabecilla que tiene Va soltando el churricillo Y la panceta Y ya está Bueno pues mirad Darle y darle y darle Hasta que esté más o menos así Hay gente que le gusta Por ejemplo a mi hermana Marta Ya las tengo de más de seca Hay otra gente Que no le gustan tan blandas Un poco más secas Eso ya os gustó Pero veis Pero tienen panceta y chorizo Aquí como para aburrir Estas son migas de rico Ya os lo digo yo A los pastores Un ajo de frito Y pan dando vuelta Allí ya está Y el poquito Y el pimiento Y esas cosas Esas cosas que se podían tener En un chozo Para hacer las migas Pero mirad Ahora ya solo queda una cosa Ahora ya solo queda una cosa Algunas ya se están saboreando Otras veces Otras veces hasta con un huevo frito Pero a poco Sí Con huevo frito Oye yo para cortar la plancha Y todo Que vamos a hacer Un poquillo de carne aquí Pues no Pero vamos ¿Cómo han quedado? Venga Pues mirad el corte que tengo Ser felices Como siempre digo Si queréis ser felices Haced una miga Y os coméis Esperad un poco Porque Porque hablando Comiendo No Ser felices Como siempre digo Si queréis ser un poco Comiendo más feliz Haced una miga de estas Y verás como Como algo ayuda Venga Yo sigo yo contando aquí Desde el campo Hasta luego